... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Vaya que sí, y dramáticos además. La situación en el Medio Oriente se desbalancea cuando no. Y además hoy es viernes. Gracias a Dios es viernes. Y uno siempre recuerda el deseo de paz en la versión de las tres grandes religiones monoteístas que coinciden allá. Shabbat shalom, assalamu aleikum, pax bovis. Ese es el deseo de paz en hebreo, en árabe, en el latín de la época de las catacumbas, ¿no? Donde para expresar la fe cristiana había que esconderse bajo tierra, porque nos quemaban vivos, nos tiraban a los leones. Nadie tiene el privilegio y la exclusiva y el monopolio del sufrimiento. Pero lamentablemente el sufrimiento sigue. Los viernes no solo es día de ir a la mezquita, también es el día en que los hermanos de la fe musulmana van allí y los compañeros del Antiguo Testamento van a su sinagoga, ¿no? Pues hoy decidieron en un país tan difícil, tan inestable, lo que queda del viejo Imperio Británico, ¿no? Como Pakistán. Nada menos que poner bombas en una mezquita. Eso fue brutal. Recordemos que esto era parte del Imperio Británico aquí, ¿no? Y después se repartieron, incluso estuvieron en guerra. Y ahora llegaron a un entendimiento, porque aquí el que puja menos, como decimos en coloquial venezolano, puja una bomba atómica. Así que aquí se llegó a lo que decía Linus Pauling, ¿no? La paz o la convivencia por el terror. Lo cual no significa el terror de la mutua destrucción asegurada, ¿no? El canon de la Guerra Fría. Porque todos sabemos que si volvemos a esa estupidez, la ex Unión Soviética tiene el potencial suficiente para borrar del mapa a Estados Unidos y Estados Unidos tiene el potencial suficiente para borrar del mapa a la ex Unión Soviética y sus atláteres. Lo cual significa, Linus Pauling Dixit, la paz por la vía del terror. Entonces, cuando no se puede hacer de frente esa guerra absoluta, hay que hacerla a través de terceros y en áreas de influencia. Y ahí entramos los que algunos nos definieron cipallamente como tercermundistas, como los peones en ese tablero de ajedrez. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Cerramos la semana con más drama, más roces, más atentados donde hay también el componente religioso, además del étnico. Hasta ahora, como mínimo, no menos de 60 muertos en atentado a una mezquita en Pakistán. Mezquita Shiita. Decenas de heridos durante la oración del viernes al sur de Pakistán. Ataque cometido en Shikarpur, 500 kilómetros de Karachi, en la provincia de Sindh. Poco después de la explosión, cientos de personas se agolparon en el lugar para intentar socorrer a los que quedaron atrapados en los escombros, porque poco después el techo de la mezquita se derrumbó por la explosión y cayó sobre los heridos. Uno de los sobrevivientes decía, el suelo estaba lleno de sangre, pedazos de cuerpos humanos, había fuerte olor a cuerpos calcinados. La gente gritaba, era el caos. Hay que decir que en los últimos años se han reiterado los ataques en Pakistán contra los miembros de la minoría musulmana Shiita, que no obstante representan no menos del 20% de la población de este país sunita, de casi 200 millones de habitantes. Este ataque a Shikarpur es el más sangriento contra las minorías desde hace más de un año en este país, enlutado casi a diario por atentados de este tipo. Pero este fue particularmente sangriento y sobre todo haciendo coincidir con el día de la oración en la mezquita. El ataque coincide con una visita del primer ministro, Nawaz Sharif Akarachi, para una evaluación de la situación de la seguridad, precisamente de la seguridad, en la provincia de Sindh. Un informe del Instituto Estadounidense para la Paz, alertaba esta semana del aumento de grupos extremistas en las zonas rurales de Sindh, hasta ahora relativamente tranquilas. Y esto es Shikarpur, Pakistán. Al menos 40 muertos tras la explosión de la mezquita en Pakistán. 52 resultaron heridas este viernes por la explosión de una bomba en el interior del templo de minoría musulmana Shiita, como dijimos. Ishtang Noman, portavoz del hospital al que fueron trasladados tanto los fallecidos como los heridos, ha asegurado que en la morgue del centro médico habían recibido no menos de 20 cadáveres, y algunas de las víctimas con vida se hallaban en estado más que crítico. El hospital en alerta máxima, ha dicho Noman. El techo del centro de rezo, conocido como Iman Bargaj, se derrumpó, como decíamos, con la explosión, y muchos de los fieles que habían sobrevivido a la explosión quedaron atrapados bajo los escombros. La Oficina de Información del Ejército ha anunciado a través de un comunicado que ha enviado hasta el lugar del atentado cuatro ambulancias, varios médicos militares para ayudar en las primeras labores de rescate, como estamos viendo. Como les decíamos, el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, ha condenado el atentado, y por su parte las autoridades locales han reclamado una investigación en profundidad sobre lo sucedido. El líder del partido chiíta, Mahlis Wahdak Muslimin, Mohammed Amin Shahedi, ha anunciado tres días de luto y ha recriminado al gobierno central no haber podido evitar el atentado. Los atentados de carácter sectario en Pakistán, en especial contra la minoría chiíta, que es un 20% de la población del país, se han incrementado en los últimos años en medio del recrudecimiento general de la violencia terrorista desde finales del 2002. Como ejemplo de esto, el pasado 10 de enero al menos cinco personas murieron y otras 18 resultaron heridas de gravedad en un atentado con bomba frente a otra mezquita chiíta en Rawalpindi, localidad muy próxima a la capital Isla Mabad. En junio de 2013, un atentado en Cueta, al oeste, cerca de un centro de oraciones, chiíta, causó la muerte a 30 personas y heridas a otras 60. Mientras que al principio del 2014, tres matanzas en barrios chiítas de las ciudades de Queta y Karachi, al sur, causaron más de 250 muertos. Esto ya es Shikarpur, Pakistán. Los chiítas que forman aproximadamente la quinta parte de la población de más de 180 millones entierran a sus muertos, los lloran por el momento y no salen de su asombro que rápidamente se transforma en indignación. Los niños también toman parte y se van vinculando con la sensación de la muerte. La policía dijo que la explosión fue causada por un atacante suicida. Otra teoría habla de un artefacto que estalló cuando la mezquita estaba ya repleta de personas, justamente en la oración del viernes. ¡No es un buen furentán! ¡No es un buen furentán! Grupos suníes radicales con frecuencia apuntan a mezquitas a las que acude la minoría chiíta, a quienes consideran infieles. Estoy enojada, estoy enojada. Países civilizados, ¿dónde está el sentido humano y los derechos humanos? Vean esto. Este plantón es para la gente de afuera que sienta con las personas lo que ocurre en el interior, para los líderes árabes, para Abbas, quien se consuela en Francia, y aquí y allá, y sentir con el pueblo palestino que dejó atrás en el campamento. Los niños mueren de hambre, no tienen lo suficiente. ¿Cuánto tiempo durará este asedio y cuánto tenemos que seguir sufriendo? Y esta es la zona de Kirkuk, Irak. Los peshmerga continúan combatiendo calle por calle. El ISIS lanza el ataque sobre la ciudad petrolera de Kirkuk, también en Irak. Es un centro petrolero de primera magnitud, además. Había habido especulaciones recientes de que el ISIS podría atacar Kirkuk para forzar a los soldados kurdos a desviar sus esfuerzos fuera de Mosul. La fortaleza del ISIS en Irak, ubicada a unos 160 kilómetros al norte, y tienen un cañón sin retroceso. Normalmente es un cañón antitanque, capaz de hacer un daño enorme. Los combatientes kurdos conocidos como peshmerga se han movido recientemente alrededor de las afueras de Mosul. El ISIS ha estado enfrentándose con los peshmerga, combatientes armados que protegen al Kurdistán iraquí al oeste de Kirkuk, y lo han hecho por meses. En el tiempo de Saddam Hussein, chiitas al sur, sunitas al centro, kurdos al norte, y todos vivían en paz. Ahora, esta es la realidad. El grupo extremista había mantenido previamente áreas en las afueras de Kirkuk, pero no en la ciudad central. Y este viernes, sin embargo, militantes del ISIS tomaron Magdab Halid, un área a 19 kilómetros al sudeste de la ciudad, tras fuertes enfrentamientos que estamos viendo con los soldados kurdos iraquíes. Entre los que cayeron en combate se encuentra el brigadier general Shirko Fateh, el más alto comando operacional de la brigada peshmerga, ubicada en Kirkuk. La gran ciudad de la zona petrolera fundamental del norte de Irak. Los combatientes peshmergas continuaron la lucha intentando recuperar el área. Por separado, los militantes fuertemente armados atacaron este hotel abandonado del centro de Kirkuk, utilizado como sede por la policía local. Fuentes policiales y peshmerga en Kirkuk dijeron que hombres armados pusieron francotiradores en el techo del hotel y fuerzas de seguridad rodearon el área. Bueno, esa es la ironía, ¿no? La invasión a Irak era para llevar la paz a Irak. Esta es la paz en Irak, después de haber destruido un país con un estándar de vida envidiable. Es un país de alta riqueza petrolera. En diciembre, un ataque con carro-bomba en Kirkuk, aquí mismo, del ISIS. Mató a 20 personas y hirió a otras tantas. Dijeron que era un mensaje para el pueblo kurdo y los combatientes peshmerga. Kirkuk es importante estratégicamente por sus gigantes reservas de petróleo, casi tan grandes como las que se encuentran al sur de Irak. El intento de dividir Irak huele también a petróleo. Hay enormes yacimientos, tanto al sur como al norte. En este caso, el norte, kurdos y el gobierno central iraquí en Bagdad han reñido largo tiempo por el control de dichas reservas, del cual dependen fuertemente las ganancias por contrabando de petróleo para costear sus operaciones militares. Y todos codician esa fuente de riquezas. Estamos en Kirkuk, en Irak. Peshmergas en las trincheras. El Estado Islámico frecuentemente batalla con las fuerzas de seguridad de Irak y las milicias chiítas más al sur. Los peshmergas han dicho a las agencias occidentales que sus fuerzas han capturado el distrito de Mariambek, pero dicen que también van tras la zona de Tal Alwar, Maktab Khalid y Molaq Abdullah. Mortero de relativa intensidad. Y llega un momento en que, como comienzan los combates, a veces parecen tranquilizarse. El control de estas zonas tiene varias lecturas geopolíticas de intereses a ciertas potencias. Pero no hay duda que el Irak, que era un país con un estándar de vida envidiable, está reducido a esto. Pero el petróleo ya no sirve a la buena vida de los iraquíes. Tres horas para corregir el tiro. Cualquiera que hace unos disparos tiene garantizado salir en algún pietaje. Los corresponsales de guerra tienen necesidad de enviar algo. Ahora, ¿a qué le disparan a esa altura y en ese ángulo? Sobre todo cuando el tiro parece cruzado 90 grados con las trazadoras que acabamos de ver pasar de derecha a izquierda. Esto no parece encontrar una solución a la vista. Y los que eran importantes miembros de la OPEP se van desintegrando. Hassan Arrallah había dicho no queremos una guerra, pero no tenemos miedo. Hay que distinguir entre ambas cosas. Los israelíes también lo tienen y van a entender esto muy bien. Lide de Hezbollah Hassan Arrallah decía quiero ser claro, nosotros en la resistencia islámica en el Líbano no nos importa más cerca de cualquier cosa esas llamadas reglas de combate. Nosotros no seguimos reglas de enfrentamiento aunque tengamos bajas. Nosotros seguimos las reglas de la justicia. Ha terminado el tiempo para eso. Enfrente del asesinato y la agresión no seguimos reglas de enfrentamiento y no queremos que la separación de los frentes de batalla entre sí. ¿Queda claro? Queremos seguir de acuerdo a nuestras reglas. A partir de ahora para cualquier miembro de Hezbollah y la resistencia cualquiera de nuestros jóvenes que es asesinado vamos a hacer que Israel sea responsable y nos reservamos el derecho de responder cualquier lugar y en cualquier momento en cualquier forma que consideremos apropiado. Esto porque ocurrió como siempre cuando llega el viernes un recrudecimiento de la situación. Mientras tanto había muerto un soldado incluso de español de las fuerzas internacionales de separación y se ha recrudecido el clima de tensión en la zona. Las últimas informaciones reiteran que el comunicado emitido por los yigadistas dice ataque simultáneo por soldados del califato en la provincia de Sinaí en las ciudades de Al-Ariş, Sheizu-eid y Rafah. Se ha asaltado una zona de seguridad 7 norte del Sinaí. El diario Al-Ahram del Cairo dice que los militantes han lanzado cohetes en morteros y han usado coches bombas contra la sede del directorio de seguridad en Al-Ariş la capital al norte de Sinaí y las instalaciones cercanas a una base del ejército. También el club de la policía un hotel y varios puestos de control. La indignación se hace presente y las detonaciones han causado graves desperfectos en los edificios colindantes. Además horas después del atentado en el Sinaí un agente ha muerto en otro atentado contra una comisaría de policía en la ciudad de Suez. Las autoridades no descartan que las cifras de fallecidos puedan aumentar. Asán Raj Nasrallah reiteraba no queremos una guerra pero no tenemos miedo y hay que distinguir entre los dos. Los israelíes también lo tienen y van a entender que entender esto muy bien. Quiero ser claro nosotros en la resistencia islámica no nos importa estar más cerca de cualquier cosa llamada las reglas del combate. Ya no seguimos las reglas de enfrentamiento. El tiempo para eso terminó. Enfrente de asesinatos y agresiones ya no seguimos las reglas de enfrentamiento más y no creemos en la separación de los frentes de batalla entre sí. ¿Queda claro? A partir de ahora para cualquier miembro de Hezbollah y la resistencia para cualquiera de nuestros jóvenes que sea asesinado vamos a hacer que Israel sea responsable y nos reservamos el derecho de responder en cualquier lugar y en cualquier momento y en cualquier forma que lo consideremos apropiado. Hazan Narralá máximo referente de Hezbollah levantó los ánimos en esta reunión de todos los viernes. No queremos la guerra con Israel pero no le tenemos miedo a la guerra con Israel lanzó el desafío el exponente de Hezbollah. Mientras tanto Israel enterraba a uno de sus soldados. Fuego cruzado entre Israel y Hezbollah murieron dos soldados israelíes y un casco azul sargento español. Vehículo militar israelí fue alcanzado por un misil que mató a dos soldados en la zona de las granjas de Sheba ocupadas por Israel en la frontera de Siria y Líbano en un ataque reivindicado por la milicia chiíta libanesa a Hezbollah. Como respuesta los israelíes lanzaron un bombardeo en medio del cual murió un casco azul de las Naciones Unidas. Según informaciones preliminares un vehículo militar fue alcanzado aparentemente por un misil antitanque en la zona de Jardov las llamadas granjas de Sheba informó el ejército israelí. Dos soldados israelíes murieron en el ataque y otros siete resultaron heridos informaron las fuerzas armadas de Israel. Según una fuente de seguridad el misil contra el vehículo militar fue acompañado de intensos disparos de corto alcance contra sus ocupantes. Los soldados israelíes replicaron alcanzando a blancos del otro lado de la frontera añadió la fuente. Netanyahu dijo Irán es el único responsable por el ataque de ayer contra nosotros desde el Líbano. Este es el mismo Irán que ahora intenta llegar a un acuerdo a través de las grandes potencias y que dejaría con la capacidad de desarrollar armas nucleares y nos oponemos firmemente a este acuerdo. Vamos a seguir para defendernos contra todas las amenazas cerca y lejos por igual. ...de Netanyahu para no acercarse a lo que tanto presiona incluso su aliado privilegiado de Estados Unidos de que se llegue a un acuerdo. Ahí van nuevos muros prefabricados para el super muro que separa territorios conquistados por Israel y territorios palestinos. Así se van formando segmento por segmento. La separación es al mejor estilo del muro de Berlín todo el material pesado necesario y se sigue tomando violando toda resolución de las Naciones Unidas territorio palestino. Cumbres Nevadas también se ven allá y lugares de esquí. Una visitante Karen que disfrutaba de un poco de esquí en la nieve decía tengo un poco de miedo pero me temo que los niños disfrutan bastante aquí y querían ver la nieve. Esta es la primera vez para verla. Seguimos viviendo y esta es la vida aquí. dos soldados israelíes murieron en el ataque de hoy otros siete resultaron heridos y formaron la fuerza de Israel pero aquí muere un suboficial español de los cuerpos de paz. Presten atención una cazamata de las Naciones Unidas bien identificada y dicen nos disparan desde Israel. Esto fue tomado con las propias cámaras de los soldados españoles. Un puesto de seguridad y les están disparando. ¿Están cayendo de Israel, tío? Parece que están cayendo dentro de Israel ahora. Calla, calla, calla. A ver. Están cayendo, ¿ven? ¿Cómo puede ser? No puede ser eso, ¿eh? Yo creo mis sargentos que vienen de la vaguada del Meri. ¿Del Meri? Sí. Ahí es normal que Hezbollah tire. ¿Por qué no se les ve, ¿no? Pues por eso vemos, porque es una vaguada grande y no se les ve. ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Hotia! Esto es... ¡Hotia! 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 ¡Hotia de oro! ¡Hotia! 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 Ahí muere un soldado español de los cascos azules en función de paz. España afirmó el miércoles en Nueva York que el casco azul español muerto durante los bombardeos israelíes contra el sur del Líbano había sido muerto por un disparo israelí y llamó a las Naciones Unidas a investigar los recientes acontecimientos que acabamos de ver. Esto significó después el traslado de aquel hombre que estaba en misión de paz. Está claro que la muerte fue causa de la escalada de la violencia que vino del lado israelí dijo el embajador de España en la ONU Román Aoyarzún El diplomático español precisó que había pedido durante la reunión del Consejo de la ONU una investigación completa sobre esta muerte y en Córdoba España el soldado suboficial que murió tratando de mantener la paz llegaba al aeropuerto de Córdoba transportado por el ejército del aire El secretario general de la ONU Ban Ki-moon llamó por su parte a un comunicado a ambas partes a ejercer la máxima calma y con tensión y es actuar de manera responsable para impedir toda escalada en un ambiente regional ya demasiado tenso Aquí llega el suboficial español que murió por los disparos del lado israelí Ustedes vieron ellos mismos lo decían en esa toma Esto viene del lado israelí tío El soldado estaba destacado al sur del Líbano en la finul Murió en la mayor escalada entre Israel y el grupo chiíta libanés Hezbollah desde la guerra de 2006 Se trata del cabo Francisco Gavier Soria Toledo 36 años natural de Málaga casado y a la espera de un hijo Estaba destinado en la brigada Guzmán el Bueno de Córdoba unidad que forma el grueso del contingente español actualmente desplegado en el Líbano Aquí llega de nuevo para siempre a tierra española El fallecido participaba en la misión Libre Hidalgo desde el pasado mes de noviembre y había ingresado en las Fuerzas Almadas en 2004 y esta era su segunda participación en la misión de paz de los cascos azules de la ONU en el Líbano El ministro de defensa Pedro Morenez que se encontraba viajando a la India en visita oficial regresó a España para acompañar en este último tributo El presidente del gobierno Mariano Rajoy ha dado el pésame a la familia mi más profundo pesar por el fallecimiento del militar español mi afecto y condolencias a su familia y compañeros Bueno estas son las alternativas de todos aquellos que alguna vez hemos llevado un uniforme pero este estaba en misión de paz y el pietaje que logramos obtener ellos dicen nos están disparando tíos son los del lado israelí que nos están disparando Nuevo tema para el enrarecimiento de esta situación nada agradable en el Medio Oriente para variar Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo No se muevan Segundo bloque muy interesante Ya volvemos Actualmente Centroamérica sufre una invasión de empresas mineras transnacionales Durante los últimos años sus operaciones han provocado contaminación enfermedades y muerte Por el oro y por la plata destruyen todo esto y al final ese oro y esa plata quién va a servir Documentales Telesur El oro o la vida Este domingo solo por Telesur Day by day they're in the street with one mission Change the world through their actions This is a different type of program A conversation The perspective you won't find in traditional media can be found on the Laura Flanders show Watch it on TelesurTV.net forward slash Desde Londres este escritor Tariq Ali nos presenta un espacio diferente con un punto de vista crítico comprometido con la verdad The World Today analiza la prensa internacional y desmonta sus objetivos mediáticos Lo viste en nuestra plataforma en inglés Ahora podrás verlo en nuestra pantalla en español todos los domingos solo por Telesur la señal informativa de América Latina Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo Importante el llamado que está haciendo General Jefe de Vladimir Padrino López en circunstancias en que la guerra simétrica y el ajuste de lo que tantas veces hemos dicho y mostrado aquí con el manual de la ITT todas aquellas intenciones desestabilización que llevaron a la caída de Allende hay una presión ampliada y corregida pero no pasarán lo que sí está pasando de todo este fin de semana comenzando el fin de semana en Ucrania ¿por qué? porque es una zona de roce entre los intereses geopolíticos de Oriente y de Occidente y desde luego la situación no es para menos sobre todo en la zona oriental y vean la distancia que hay a Moscú quieren un área de influencia más notable para la Federación Rusa y por supuesto estamos hablando del ámbito de la organización de tratados del Atlántico Norte ¿no? parecen lugares comunes pero resulta que la reiteración no desgasta el concepto y hay gente que no pierde la oportunidad de fomentar algún conflicto mayor del cual no habría vencedores esta es la realidad la cotidianeidad en Ucrania parece reiteración pero es lo de hoy crudece en los enfrentamientos en el este de Ucrania y el acto del fuego firmado hace cinco meses entre los separatistas y el gobierno había sido violado varias veces anteriormente pero nunca con tanta intensidad como este viernes el número de víctimas fatales y heridos se ha ido incrementando con diversos bombardeos en Donex bajo control de insurgentes lo mismo en Debatsebe y en Vulegisk a mano de las fuerzas del gobierno Donex fue escenario de fuertes ataques que impactaron un centro cultural donde se repartía la tan necesaria ayuda donde murieron al menos cinco personas estas tomas donde es infrarrojo nuestros infraverde las nuevas cámaras que permiten filmar con muy poca luz nos dan una idea de la intensidad de los combates Donex fue escenario de fuertes ataques que impactaron como le decíamos los separatistas cifraron en 17 hoy en las últimas horas el total de muerte 12 en el centro cultural de que hablábamos y 5 nada menos que en un trolebus Kiev por su parte acusó a los mismos rebeldes de bombardear la localidad con el objetivo de arruinar las negociaciones de paz ¿por qué? porque precisamente este viernes ambos bandos debían reunirse en Bielorrusia para seguir adelante con los diálogos pero los dos delegados rebeldes llegaron a Minsk solo para decir que no participarían en la reunión y posteriormente volverse a Moscú por el lado de las fuerzas del gobierno se informó de 12 muertos y 33 heridos en los combates 7 de las víctimas fatales y 10 de los heridos son civiles que perdieron la vida en enfrentamientos registrados dentro y en el alrededor de los centros poblados más importantes acá decían los rebeldes están usando misiles grad artillería morteros tanques y lanzacohetes la OTAN y Kiev acusan a Rusia de enviar miles de soldados para apoyar a los rebeldes en su avance con armas pesadas y tanques y Moscú niega de plano que esté implicada directamente en la lucha en un territorio en el que el Kremlin se refiere como Nueva Rusia ven allá ahí un tanquista se rindió me gustaría hacer un llamamiento a todos los soldados del ejército ucraniano chicos les ofrecemos la posibilidad de establecer una salida ustedes están luchando con la gente equivocada tienen la oportunidad tienen la oportunidad única en la vida para salvar su vida y estar vivo todos ustedes si se rinden y vivirán lo prometo todos ustedes podrán regresar a casa eso es lo que decía el oficial que acabamos de ver en pantalla 15 civiles murieron durante los bombardeos de las fuerzas ucranianas en Donetsk y hay una tensa vela de armas ya con camuflaje de nieve a esta altura del año al menos 15 personas murieron este viernes en la ciudad de Donetsk empiezan a aparecer los uniformes blancos para mimetizarse con la nieve 5 personas en el trolebus confirmado el ministro de defensa otras 5 al ser alcanzadas por el bombardeo cuando hacían cola en la casa de la cultura otras 5 víctimas civiles en la zona de Adzotni y el bombardeo de Donetsk se realizó desde la población de Poyitonne una zona neutral que se encuentra al norte del aeropuerto vean los uniformes blancos van menudeando la semana pasada otro trolebus alcanzado por fuego de artillería también en Donetsk causando la muerte a casi 10 personas todo esto se va reflejando también en las negociaciones bueno acá tenemos un zapador armando o desmontando obviamente desmontando la vía estos son los resultados de los blancos aparentemente civiles pero cuando se dispara desde ellos se transforman en blancos militares el coronel Andriy Lizenko vocero militar de Ucrania daba hoy el parte de guerra Bolgerix no está bajo control de los rebeldes la lucha sigue en marcha y las peleas contra la fuerza de artillería también los soldados ucranianos no tienen previsto abandonar sus posiciones y comunicados van comunicados vienen la contrapartida de esto procedía mientras el coronel Andriy Lizenko daba los partes de guerra de Berlín el ministro de las relaciones exteriores de Alemania Frank Walter Stammeier con el canciller búlgaro Emil Miltov también daban la versión de lo que estaba ocurriendo por relaciones exteriores de Alemania la decisión que se tomó muestra la unidad de los ministros europeos de relaciones exteriores y se ha mantenido esta unidad aunque muchos tenían dudas de que esto podría no suceder debido a los anuncios anteriores en toda la agenda no solo de Ucrania sino la situación económica de Europa y me refiero ahora al nuevo gobierno de Grecia esperamos que esto todavía será suficiente en todos los lados ahora abren en camino para un alto el fuego y es de esperar que el alto el fuego sea permanente y en eso se refería Ucrania mientras tanto En Svitlodarsk Un soldado ucraniano Ayudaba a cargar en la ambulancia Las bajas Y la realidad aquí No tenía Nada de positiva Ni de esperanzadora Natalia Pagos Una jubilada y residente En Svitlodarsk Nos daba El punto de vista de los civiles Metidos en este drama Ayer nos quedamos Sin ningún tipo de energía A las 4 pm Entonces nuestros técnicos eléctricos Repararon los baños Y a las 6.25 llegamos de nuevo Pero en menos de media hora Se fue de nuevo la energía Dicen que un proyectil cayó A la entrada de la ciudad No hay energía No hay energía De 40 años Dicen que su cotidianeidad Es esta No hay energía eléctrica No hay como cocinar en casa Hay que quemar madera Y salir a hacer un fuego Afuera Ya no se puede cocinar dentro de la casa Y compartir lo que se pueda Oleg Soldador de 40 años Dice Lo que pasó ayer Es que un proyectil cayó En una tubería de gas Voló todo en pedazos No hay energía Pero los niños tienen que comer Tenemos que sobrevivir De alguna manera Pero que podemos hacer Hoyas colectivas En medio de la calle Y de este frío Quemando madera Mientras tanto Mueren 12 personas más En las últimas horas en Ucrania 7 de ellos civiles Y 5 militares ucranianos Según fuentes de la alcaldía de Donex Y de las fuerzas armadas de Ucrania Por otra parte Al menos 5 militares ucranianos Murieron Y otros 23 heridos También en las últimas 24 horas De acuerdo al portavoz Del Estado Mayor De la Fuerza Armada Ucraniana Vladislav Zelensky Hemos vuelto A cocinar Con leña Y al aire libre La OTAN Mientras tanto Dice que 2014 Fue un año negro Para Europa No necesitaban decirlo Lo hemos mostrado Día tras día De lunes a viernes El secretario general Dice que en el este Rusia intervino en Ucrania Ignorando las reglas internacionales Y desestabilizando el país Y sus vecinos inmediatos La OTAN La OTAN es una alianza fuerte militar Ambos con fuerzas convencionales Pero también con elementos de disuasión nuclear Y vamos a seguir siendo una muy fuerte alianza militar Pero creo que Somos la más fuerte del mundo Sin embargo Lo que vemos de Rusia También en lo que llega A las armas nucleares Solo cabe en este panorama más amplio de Rusia Modernizadora Invirtiendo fuertemente en defensa En diferentes tipos y capacidades También tener más personal en el servicio activo Luego también la disposición de usar la fuerza Esta es la razón por la cual la OTAN Ahora está llevando a cabo Este fuerte Reimplementación En el mayor impulso Para aumentar nuestra defensa colectiva Desde el fin de la guerra fría Escucharon eso, ¿no? A aumentar nuestra defensa colectiva Desde el fin de la guerra fría Están recibiendo más modernos tanques Cohetes, artillería, rockets Lo que vemos También dijo Es que los separatistas Ahora están ganando algo de terreno Y son capaces de hacer eso Porque han recibido fuerte apoyo de Rusia Tanques pesados Equipos pesados Y además Esto es una violación de los acuerdos de Minsk Y de los acuerdos del alto del fuego Que habíamos firmado La guerra de comunicados De la sede de la OTAN Surcaba los medios europeos Y luego internacionales En París François Hollande Se reunía con altos representantes Para empezar Polacos Es urgente Tomar medidas Porque las sanciones Tienen un impacto negativo En el conjunto de la región Penalizar las economías Y en la actualidad No puede haber una solución Solo a través de sanciones Y movimientos Y acciones militares La solución Tiene que ser De carácter político Pero hasta que tengamos Encontrado La base De una solución política Eso es lo que se ha decidido En forma unánime En Europa Se mantendrán las sanciones Y se está ampliando El número De individuos Que serán Los que sentirán Las sanciones La premier polaca Eva Kopacz Dice Hablamos de la situación En Ucrania Y la posterior amenaza Que representan Para la paz En Europa Nos pusimos de acuerdo Para decidir Que hoy No existen condiciones Que podrían alivar Las sanciones europeas Contra Rusia Pero también estoy convencido De que la causa De lo que está sucediendo En el este Es necesario Poner en práctica Lo antes posible Las decisiones Adoptadas por la OTAN En Newport Y reforzar El ala oriental De la OTAN Si no se socavan Los esfuerzos De la creación De una solución Negociada y pacífica Sobre la base De los acuerdos De Minsk En suma Francia y Polonia Piden a la Unión Europea Una revisión De sus relaciones Con Rusia Y aquí Una foto Para la galería Se dan la mano Pero ella se olvida De que tiene El equipo de traducción Ahí va Arrancando También los cables El micrófono Que queda aquí Colgando Y por allí Cuando sale Saca del podio Con el cable Que todavía tenía El Transmisor Inalámbrico Para este tipo De gestión Bueno Eso le ocurre A cualquier Jefe de gobierno Si no está Familiarizado Pero no faltaron Caballeros Que le ayudaran De inmediato Mientras tanto En Moscú Hay respuestas En este ping pong Este oeste Al viejo estilo El ministro El ministro de defensa Ruso Sergei Shoigu Dice La tarea fijada Por el presidente Para evitar La superioridad Militar De otros Sobre Rusia Se cumplirá Sin condiciones Vamos a lograr Vamos a lograr Ese objetivo Y es necesario Centrar los esfuerzos Principales De manera Del desarrollo De la condición De la calidad De primera Para nuestra Posición estratégica También En el término De las fuerzas Nucleares Y en el aumento De personal Militar Y las capacidades De nuestro ejército Y nuestras flotas Y también En el desarrollo De nuevos tipos De divisiones Del ejército Y también Las fuerzas Aéreas Y espaciales Después De lo que dijo El ministro De defensa De Rusia El ping pong Venía desde Washington Sala de prensa Bueno No puedo comentar En forma extensiva Las acciones Que se han tomado Pero No voy a comentar Mucho Sobre las acciones Que fueron tomadas Por otro banco central Se refería Al banco central De Rusia Pero puedo decir Que en términos generales Que también me di cuenta De que dentro De la última semana O algo así El banco central Tenía en realidad Las tasas de interés Planteadas dramáticamente Para tratar de proteger El valor De su propia moneda El reportero Había preguntado Que el banco central De Rusia Redujo su tasa De interés En reacción A la posibilidad De una recesión En el país Hablaron acerca De esto Y de sanciones Dijo Creo que Lo que esto ilustra Es que se pone De manifiesto Que hay un elemento De caos En la economía rusa Y algo de eso Es el resultado Del régimen De sanciones Internacionales Que este presidente Ha dado lugar Con la aplicación De ellas Eso es una indicación De que hay costos Específicos Y claros Asociados Con la posición Del presidente Putin En el este de Ucrania Y el movimiento De fuerzas Que sigue violando La integridad territorial De uno de sus vecinos Y esto está teniendo Un impacto económico Y por supuesto Uno negativo Para Rusia Poco de historia Londres Tamesis Puente de la torre De Londres Y esto Se cumple 50 años Del funeral De Churchill Levantaron el puente Como señal De homenaje El primer ministro británico David Cameron Decía hoy Podría decirse Que en mayo De 1940 Esos pocos días Esa decisión Fundamental Fue el momento Más importante En la larga historia De nuestra nación Ahí pasaba La misma embarcación Que llevaba Los restos Del ex primer ministro Frente A una Muy Histórica Nave Y Recordamos aquí Aquella Transmisión Que nos tocó hacer Y el nieto De Churchill Nicolás Somers Hoy Hablaba también Al respecto El reino unido Conmemora El funeral De estado De Churchill 50 años Después La embarcación La misma Que transportó Los restos Mortales Del ex primer ministro Recorrió Y el río Támese 50 años Hizo el mismo Recorrido Para homenajear La figura Del político El barco El barco Bautizado Como Haven Gore Se trasladaba El ataúd De Churchill Desde la torre De Londres Hasta el palacio De Westminster Sede del parlamento Donde se ofició El último funeral De estado Que ha tenido Un lugar En el reino unido Ceremonia multitudinaria Entonces Con presencia De representantes Políticos De todo el mundo Los funerales De estado Están reservados A los monarcas Británicos Aunque puede Acordarse Su celebración Ante la pérdida De una figura Excepcional En honor Que Churchill Comparte Con el científico Isaac Newton Y el almirante Nelson Entre otros Su Característica Es presión Captada En esta Pieza Fundida En bronce Hoy Podría decirse Que mayo De 1940 Esos pocos días Esa decisión Fundamental Fue el momento Más importante En la larga Historia De nuestra nación Un momento En que Gran Bretaña Se salvó 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 Europa Y muy posiblemente Salvó El mundo Y nos quedamos Tan increíblemente Afortunados De tener en ese momento Un líder tan fuerte Y decidido Churchill Confiaba en que La libertad Y la democracia Iba a ganar A lo largo De la barbarie Y la tiranía En el final Y así lo hizo Debemos recoger Esto El valor Y resolver Como lo hicimos En el siglo pasado El nieto El nieto de Churchill Nicolás Somis Decía hoy Fue un hermoso día Y fue en muchos sentidos Un día lleno De la más extraordinaria Sensación de orgullo Pero de cruda emoción No solo por nuestra parte Sino las calles Estaban totalmente Llenas de gente Y yo estaba asombrado Yo nunca había visto La aflicción Tan marcada antes Pero estaba Impresionado Por los rostros De muchas Muchas personas Que estaban literalmente Contorsionadas Por el dolor Porque creo que Para la gente De más edad Que mi abuelo Mi abuelo había sido Un amigo Era alguien que sabían Conocían Que había llevado La nación En muy difícil tiempo A buen tiempo A buen puerto Y con ellos Se sentía parte de eso Y creo que su marcha Era definitivamente El fin de una era En estas imágenes De archivo Sonaba el Big Bang Y recordábamos Lo que nos tocó Informar en ese momento Aquel viernes Reino Unido Y en este Recordó a Winston Churchill Cuyo funeral Tuvo lugar Como vemos Hace 50 años El mismo barco Que transportó Al ex primer ministro A lo largo del Támesis En el 65 Repitió este viernes El mismo viaje Como acabamos de ver Con miembros De la familia a bordo Servicio despertino Tuvo lugar En la abadía De Westminster Churchill es recordado Como el líder Que condujo Al Reino Unido Durante la segunda guerra mundial Joven monarca Hasta las grúas Fueron bajadas En señal de respeto Esta vez Fueron subidos Dos tramos Del puente de Londres La misma embarcación Salió hoy Churchill fue primer ministro Entre 1940 y 45 Y entre 1951 y 1955 Tras dejar ese rol Mantuvo el puesto De parlamentario Hasta poco antes De su muerte El 24 de enero De 1965 También fue un prolífico Escritor Y de alguna manera Se las ingenió Para obtener El premio Nobel De literatura En 1953 Pero su tiempo De mayor gloria Fue durante los bombardeos De la Luftwaffe A Londres Levantando la moral De la gente Y diciendo Pelearemos Estamos en las playas Pelearemos Donde sea Pero no nos rendiremos Jamás La actual Líder británico David Cameron Comenzó los actos Conmemorativos Dejando una corona Funeraria Y aquí Recordamos el tiempo De los tres grandes Líderes En la conferencia De Yalta Ya El presidente De Estados Unidos Usaba aquella capa Hecha por Brook Brothers Para Disimular El mal estado Físico En que se encontraba Stalin Estaba duro Como una roca Y Churchill También Pero esa es La vieja imagen De lo que nos queda Y tal vez El momento De mayor protagonismo De Churchill En una cumbre Como esta Que hoy recordamos Por lo visto La historia Puede enseñar Pero solamente Para los que quieren Aprender de ella Ahora estamos hablando De una neoguerra fría Y no hay una cumbre Donde haya El máximo representante De la entonces Unión soviética Como estaba Stalin allí Tiempos interesantes Nos tocó informar En aquella época Ahora esas películas En blanco y negro Nos rememoraron Los esfuerzos Que supuso Esa cobertura Bueno Hoy es viernes Gracias a Dios Es viernes Shabbat shalom Assalam Aleikum Pax Bovis Recuerden En esta tierra de gracia Convivimos en Santa Paz Los seguidores De las tres grandes Religiones monoteístas Que no coinciden Con tanta paz Precisamente en tierra santa ¿No? Donde quiera que se encuentren De ese lado del receptor Muchas gracias Muchas gracias por permitirnos Estar allí con ustedes Dios mediante Nos veremos El próximo lunes Y desde el estudio 3 de Venezolana De Televisión El canal Decano Con el programa Decano Dosie Se despide Su productor Y conductor A nombre del equipo Walter Martínez Donde quiera que se encuentren De ese lado del receptor Muchas gracias Por permitirnos Estar allí con ustedes No ingresen A la estadística Los esperamos el lunes En ese mismo lugar Y a la hora de costumbre Disponga usted De las cámaras Señor director De las cámaras